Oye, me dio patatas de arma, un rayón de cirugía Y es que la ciencia no funciona, solo tu beso grita mía A cada rega búscate un cantete, eh, eh, dame tu amor como insulina Y dame vitamina de cariño, eh, que me ha subido a vivir rubina Me sube la mili, Rubina, me sube la mili Cuando te miro y no me mira Y no lo quita la virina Es un amor que porta a fida Me sube la mili, Rubina, me sube la mili Cuando te miro y no me mira Ay, cuando te tiro y no me quita, y no me quita la pilita, no te suena porque, y no me quita la pilita, no te suena porque, y no te suena porque contra mí, ay, te suena mi limita. Y no te suena porque, y no me quita la pilita, no te suena porque, y no me quita la pilita, no te suena porque, y no me quita la pilita, no te suena porque, y no me quita la pilita, no te suena porque, y no me quita la pilita, no te suena porque, y no me quita la pilita, no te suena porque, y no me quita la pilita, no te suena porque, y no me quita la pilita, no te suena porque, y no me quita la pilita, no te suena porque, y no me quita la pilita, no te suena porque, y no me quita la pilita, no te suena porque, y no me quita la pilita, no te suena porque, y no me quita la pilita, no te suena porque, y no me quita la pilita, no te suena porque, y no me quita la